Cuando vuelvo a tu lado, no me niegues mis besos, que el amor te he dado No podrás olvidar, no me preguntes nada, que nada he de explicarte Que el beso que negaste, ya no lo puedes dar Cuando vuelvo a tu lado, y estés solo conmigo Las cosas que te digo, no repitas jamás por compasión Une tu lado al mío, y estrésame en tus brazos Y cuenta los latidos de nuestro corazón No, 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 no No, 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 no Cuando vuelvo a tu lado, no me niegues mis besos, que el amor te he dado No podrás olvidar, no me preguntes nada, que nada he de explicarte Que el beso que negaste, ya no lo puedes dar Cuando vuelvo a tu lado, y estés solo conmigo Las cosas que te digo, no repitas jamás por compasión Une tu lado al mío, y estrésame en tus brazos Y cuenta los latidos de nuestro corazón Y estrésame en tus brazos